A partir de lo que se determinó la pandemia, la recaudación en el GAD ha ido creciendo paulatinamente. Es por ello que actualmente vemos reflejado una gran recaudación en los últimos tres meses. Sí, se aperturaron puntos de recaudación en el terminal terrestre, en el Camal Municipal. Además de eso, también estamos realizando el cobro de lo que es agua potable a través de la banca móvil y los servicios que brinda el Banco del Pichincha. Sí, vamos a mantenerlos. Ahorita el punto del Camal se encuentra cerrado por mantenimiento, pero se volverá a reperturar ya cuando esté en funcionamiento total el Camal. Hasta el mes de junio se aplicaba el descuento que establece el COTAD para lo que son impuestos prediales. A partir de julio ya existe un recargo. Es por eso que, aprovechando la oportunidad, llamar a la concientización de las personas para que por favor se acerquen y cancelen sus obligaciones y se inviten multas y recargos. En lo que compete a facilidades de pago, como lo establece la ley, nosotros brindamos hasta 24 meses para que el contribuyente pueda quedar al día en sus obligaciones. De 8 de la mañana a 4 de la tarde interrumpidamente en el Palacio Municipal, de 8 a 1 y de 2 a 5 en el terminal terrestre. Claro que sí, nosotros también precautelando la salud de los contribuyentes y también de los compañeros recaudadores, se establece aún las medidas de bioseguridad para que de esta manera mantener y precautelar la salud y seguridad de cada uno de nosotros. No, dando gracias a Dios, el señor alcalde fue muy explícito en dar a conocer cada una de las obras y también de los objetivos cumplidos a través de su gestión. Nuevamente repito y recalco, por favor, señores contribuyentes, acérquense a cumplir con sus obligaciones. De esta manera, evítese multas y recargos y con esto contribuimos al engrandecimiento de nuestro Cantón Sancedo.